¡Guau! ¿Cuánto ganas en un mes? Equipo sobrevalorado ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy estamos aquí en el Olímpico de Badalona que vamos a grabar con algunos jugadores retos, preguntas, de todo y nada, si os ha molado dejadme en comentarios qué equipo queréis que visite y darle muchísimo apoyo, como siempre os quiero mucho, let's go, dentro vídeo Antes de empezar ahora estoy en las pistas exteriores que aquí yo entrenaba cuando jugué en La Peña hace como 6 años hace un montón, y qué recuerdos porque yo entrenaba aquí yo entrenaba aquí Vamos a entrar a la pista central a ver que nos encontramos por ahí ¡Guau! Que ese Mau se me hace ver el pabellón para mí sola Es que precioso, ¿sí o no? Escucharme el pabellón de La Peña es precioso precioso, o sea, me encanta Vale, voy a montar ya mi trípode y a ver qué jugadores me traen y les voy a poner a hacer retos a ver si alguno me gana en triples vamos a ver, vamos a ver Mirad, os tengo que enseñar esto me las pillé hace dos días son las nuevas Lebron 20 y es que me flipan estoy súper contenta con la compra son súper ligeras y brutales, la verdad y mirad, aquí dentro está Lebron de pequeñito una, got 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 Dios got got qué preciosas qué preciosas voy a ir a ver y mirad, aquí tienen preparada sus toallas sus aguas cada una con el nombre o el número aquí los petos más agua todo preparado nítido si la meto significa que a los jugadores que vengan a jugar los retos de tiro contra mí los voy a ganar hay dos intentos hay a la tercera para la vestida no no pero tío es como súper guay jugar aquí o tal aquí pero puedo meter una tío vale, voy a calentar un poco yo lo que hago para calentar muñeca es nada metidas 5 cerca pam para coger sensaciones pam otra pam y voy moviéndome ya con las 5 posiciones hasta el entorno hostias dios acaban de encender las luces y me he quedado ciega que tiene a los jugadores cambiándose y que ahora vienen ahí cuarto en 5 minutitos hola vamos a empezar os voy a hacer retos preguntas ¿entiendes el español? vale ya me han traído los jugadores tenemos aquí a los 3 elegidos y vamos a presentarlos a ver quién son aquí estoy con Parra ¿qué tal? Edad, ¿cómo estás? estoy muy bien me han 2 años y a ver el reto lo haré seguro ojo reto de triples vale aquí va a jugar reto de triples ¿y cuántos años tienes? 23 23 añitos vale aquí estoy con Janik ¿cuántos años eres? 20 20 ah 2-0-0-2 sí ok como yo vamos a ir 3 ganas con jugadores de la peña aquí tenemos a Parra chica a Ala fácil victoria fácil a Fer y a Janik vamos uno uno oh oh vale vale vamos ya has estado bailando eh oh hey Janik estamos en el esperanza así eh vale 8 eh Sí, sí, puede responder. ¡Bien, Jalik! ¡Bien, Jalik! ¡Bien, Jalik! ¡Bien, Jalik! ¡Mete una! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uno, uno! ¡Ok! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalik! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalik! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Qué cabrón Qué cabrón No Uhhh Ay no Ay no Chup Uhhh Ojo Verás Eh Arby Falta Arby Se va por fuera A la que la tope ya se puede robar No Super Uhhh Se va a ir ¡Cioma! No Chup 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 ¡Ay no! ¡Aquí hombre! ¡Aaah! Todo el mundo ¡Ey! ¡Qué trancoso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! Chup ¡Triente! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Ah! ¡Ey! Si falláis el tiro, tenéis que responder, ¿vale? Y las preguntas ya están hechas. Una, si estáis enamorados, you love. Dos, how much you... No, ¿cuánto facturáis? Y la última, una cosa negativa de vosotros. En plan, por ejemplo, yo soy un... Yo un tanto. Vamos a hacer... No, yo también juego. Yo también juego. Vamos a hacer tiros de la verdad con tres preguntas. La primera es si estás enamorado. La segunda, ¿cuánto facturas en un mes? Y la tercera, algo negativo sobre ti. Así que vamos, si fallamos el tiro tenemos que responder. Empieza, parra. No, no, no. La primera pregunta. No hay respuesta. Oh, callao. Mi respuesta es que sí estoy enamorado. Bien, bien. La del dinero. ¿Cuánto ganas en un mes? Ok. Ok. Buenas noches. ¡Muchas gracias! Un poco negativo sobre ti. Un poco negativo sobre el parro, que no sepamos. Estoy bastante vago, la verdad, para la situación lo voy a hacer. ¿Algo negativo? A veces, soy un poco despistado. Ok. ¿Algo mal de ti? Siempre estoy cansado. Se me olvidan muy rápido las cosas, o sea, tengo muy poca memoria. Muy poca memoria. No, no, espérate, aún no, eh. ¿Pin? Con. Con. El Parra. ¿Equipo favorito a ganar la ACB? La Peña. ¿Equipo sobrevalorado? Mi caja. Ok. Equipo infravalorado. Gran Canaria. ¿Jugador más difícil de defender? Marcus Howard. ¿Jugador de la NBA que ficharías para tu equipo? Eh... ¿Qué diría? ¿Jugador del ACB que ficharías para tu equipo? Tavares. ¿Algo loco que harías si ganas la ACB? Eso se queda en privada. Uy. Vaya. Vale, muchas gracias. ¿Pin? Con. Yannick. ¿Favorite team to win a ACB? Still us. Ok. ¿Rated? I need to... I need to say... You can pass the... The question. You can pass the question if you want. ¿Can I pass it? Team on the Rated. ¿Player most difficult to defend? For me... Camera table. ¿Player of NBA you to the club? I would sign here. I don't know. Kevin Durant. Ok. ¿Player of ACB in your team? Tavares. When one thing crazy you will do if you win the ACB. Long party. Ok, ok. Thank you. ¿Pin? Con. Vale. ¿El equipo favorito para ganar la ACB? Nosotros. Ok. ¿Equipo sobrevalorado? Vale. ¿Equipo infravalorado? En Gran Canaria. ¿Jugador más difícil de defender? Sean Levan. ¿Jugador de la NBA que ficharías para tu equipo? Yo lo admití. ¿Jugador de la ACB que ficharías para tu equipo? ¿De la ACB? Sí. Nico. Lo aprovecho. ¿Y algo loco que harías si ganas la ACB? No sé. ¿Aparte de una buena fiesta? ¿O qué? Esto vale. Eso vale. Eso vale. Una gran fiesta, ¿no? Sí, seguro. Vale. Muchas gracias. Gracias. Y nada, familia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, que lo hayáis disfrutado de los retos, que los tenéis todos en TikTok si los queréis ver enteros. Ya de paso, un follow. Y nada, dejadme por comentarios a qué equipo queréis que visite, que vaya a su club grave, algunos retos con algunos jugadores. Dejádmelo por aquí, que lo estaré mirando. Y nada, mil gracias por todo, por apoyar. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal de YouTube. Y nada, os mando un beso enorme y estar muy atentos al canal porque se vienen cosas muy tochas. Chao.